Hola soy Vinicius de iMovie, estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso en Chambery, empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso, es una puerta blindada y así que entramos, ya vemos un recibidor, vale, y aquí al lado a la derecha la cocina del piso, aquí está. Aquí vemos una mesa comedor, la lavadura, y adelante los armarios, el horno, la lavavajillas no se quedan, van a llevar, y la nevera, vale. La vintena es interior, queda para el patio de la comunidad, y aquí vemos el tendedero, genial. Ahora pasando por el recibidor, llegamos al salón del piso, aquí está. Es un salón muy amplio, ahora está por la noche, pero vemos que entra mucha luz, es muy luminoso, los muebles, hay cosas que van a llevar, vale. Hay muchas cosas que no se quedan, aquí está. Arriba vemos el consenado. Aquí hay una terraza, aquí vemos la vista de la terraza, es una zona muy tranquila, muy silenciosa. Los muebles de la terraza también van a llevar, vale. Y aquí hay una otra parte del salón. Genial. Y aquí tenemos una otra visión del salón. Perfecto. Ahora dejamos el salón. Y vemos un pasillo que nos lleva a los dormitorios del piso. Aquí vemos un armario empotrado de cuatro puertas. Aquí a la derecha hay un aseo, vale. Aquí al lado del aseo, el primero dormitorio, con una cama individual, ventana interior de PVC. Y aquí dentro de este dormitorio hay una ducha, como podemos ver. Genial. Y finalmente llegamos al dormitorio principal del piso. Aquí está la puerta. Aquí vemos un buenísimo armario empotrado de seis puertas. Aquí a la derecha más armarios, vale. Este ya con cuatro puertas. Aquí un buenísimo espejo. Y aquí vemos el baño privado del dormitorio principal del piso. Un buenísimo espejo aquí a la izquierda. Aquí vemos la bañera, el batle y el bidé. Vale. La veintena es interior. Perfecto. Y aquí está la cama de matrimonio. Veintena interior también. Es una habitación muy amplia. Genial. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!